Buenas tardes. ¿Sí con quién hablo? Con Aproblemado. Aproblemado. ¿Y qué edad tiene Aproblemado? 4.1. 4.1. ¿Y qué va a hecho? Ya, te cuento, mira, resulta que ya hace más o menos como tres años y medio, casi cuatro años, yo quedé sin trabajo. ¿Ya? Estaba separado, tengo tres hijas, y resulta que a través de la mamá de un amigo. ¿De qué, perdón? A través de la mamá de un amigo me conseguí un trabajo. ¿Y estuviste tres años sin pega, compadre? No, 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 hace tres años y medio, cuatro años yo quedé sin trabajo. Durante esos mismos días, la mamá de un amigo me conseguí una pega. ¿Estás ahí? Postulé una oficina, una empresa, quedé trabajando, pero el único pero es que son puras mujeres donde yo trabajo. ¡Ay, mira, el medio pero! Ya, y resulta que no contratan hombres, y la mamá de este cabrón me sugirió hacerme pasar por DJ. ¡Ah, no te puedo creer! Claro, las lugas eran buenas, buen puesto de trabajo, y más que más el ambiente era bueno, así que me la jugué, po. ¿Y entraste, y entraste, y qué, le dijiste, hoy no se preocupe en chiquilla, yo soy gay? No, la mamá le dijo, mira, el muchacho no va a tener problema con él porque al muchacho no le gustan las mujeres. ¿Ya? Y ahí va recomendado. No sé si me entiendes. Ya, como ahí hay recomendado, porque claro. Sí, ya no, claro, porque no me gustaban las mujeres, ya resulta que con esa chapa yo entré. ¿Qué pasó? Que con el tiempo empecé a conseguir con las chiquillas, no empezamos a llegar bien. A todo esto la empresa es una empresa de telecomunicaciones. Ya había que hacerle mantención a diferentes tipos de equipos telecomunicacionales. Claro. Valga decir fibra óptica, teléfonos, cosas así. ¿Ya? Ya, y yo como soy bien, mira, no soy un genio, pero soy bien busquilla, soy bien más catástica para mis cosas. Y dentro de mis funciones estaban hacer esas maltenciones. Pasé a ser persona de confianza en la empresa. Así transcurrieron tres años y medio más o menos a la fecha. Y hace más o menos como un mes. Entró a trabajar mi ex-mujer también y yo estoy. Yo espero, David, tú todos estos años has sido el gay de la amiga. Claro, o sea, a todo esto tú tienes que tomar en cuenta que esto es una empresa extranjera, con otra mentalidad. Que tiene gimnasio a los empleados. Y como eran puras mujeres, no había baño para hombres. Y las caras de ciertos y con el... Persona en cuestión no pasaba nada. No hay problemas. ¿Y vos qué, viendo las pelotitas todas las loques? Yo hacía el gimnasio con ella, iba al gimnasio, hacíamos aeróbica, aerobox, y todas estas cosas nuevas que están inventando, pilates, yoga... Y las chiquillas en el baño se desvestían, se desvestían delante mío. Se bañaban, se pasean tal como dios los dos. Y vos, y vos ahí, ¿qué es lo que podés? No te puedo negar que los dos primeros meses es que te la encargo como llegaban acá. Y hay mujeres muy, muy guapas donde yo trabajo. De todo tipo, morena, colorina, rubia, alta, baja... ¡Claro! Y ya empezamos con la confianza, las chiquillas me contaban sus problemas, yo les contaba los míos... ¿Y vos, pero tú tenías algún tono para hablar así, hay alguna así como...? ¡No! ¡No! Tratando de ser lo más caballero y lo más educado posible. Ya, pero pasando piola, digamos. ¡Claro! Siempre pasando piola. Y como yo tengo hija, tenía esa ventaja que yo tengo hija, de más o menos la ropa que ocupa una mujer. Yo cuando salgo con mis hijas, les compro yo la ropa, les hago las pintas, la moda, y que la zapatilla, y que el zapatito con la media, y que el tipo de ropa interior, que la blusita, que la polera, que el jeans, que levanta cola, que no levanta cola, que si el sostén es con barba, sin barba, si es deportivo, no es deportivo, si el cuadro es con encaje, sin encaje... No sé si me entendió, o sea, me manejo en la materia. O sea, por ese lado pasaba piola. ¿Y qué pasó? Que aparte de yo trabajar en esta empresa, yo hago eventos. Mira, yo soy un personaje de un metro cinta y cinco, peso aproximadamente noventa kilos, hago trekking, boxeo... Estoy bien, para mis cuarenta y un años estoy... Yo te digo, yo me miro al espejo y yo digo, no, sí estoy bien, para mis cuarenta y un años. Hago deporte extremo, de repente, ¿cachai? Ya me manejo, tengo un físico más menos aceptable. Bueno, ¿qué pasó? Que una de las niñas testas me dio en un evento. Ah. Y me dio sacando un compadre a letazo olímpico afuera. Ya por ahí podía pasar tela, pero me vio incursionando a una niña a grado dos, ¿cachai? Y ahí se acabó el gay. No, y resulta que llegó mi mujer a trabajar con Dios. Y le contó una de ellas, le dijo, oye, ese muchacho que anda ahí, ¿quién es? Le dijo, no, le dijo, él es tal y tal. Pero no te lo hubiera, le dijo, ¿por qué le dije? No, le dijo, si él era mi ex, un tío. ¡Oh! Y con él yo tengo tres hijas. ¡Oh! Le dijo, y como papá, excelente. Yo me separé muy buena con ella, ¿cachai? Un día nos dimos cuenta que la relación ya no va a más. Ella por su lado, yo por el mío. Y siempre hemos sido papás. En ese aspecto le subimos a ser bien. Porque siempre hemos, la prioridad ha sido ser papás los dos. Más que buenos amigos, ser papás. Siempre preocupados de la amiguita. Ya, y entonces se abrió ahí todo en la pega, cachando que hay tifras. No, no, espérate. Bueno, aquí viene el problema. Subieron dos. Ya. Y hablaron conmigo una. Y me dijo, mira, yo supe esto y esto. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Sí, sí, es verdad. Yo me dijo, pero ¿cómo? Lo he hecho estos últimos tres años. Papá, salió la idea. Y estuvimos conversando. Y me dijo, mira, a mí no me gusta. Me dijo, vamos a pasar. Dijo, yo me voy a quedar allá, pero tú tenés que salir conmigo y pasar una noche con ella. Ya salimos, lo pasamos bien. La comadre le quedó presentada. Le gustó, la llegué a mi departamento, porque tú hasta ella la conocí, y yo varias veces la invitó a la sitio, a mi departamento, una comida, una salida típica de trabajo. Y saltó la otra comadre ahora que quiere lo mismo. Sí, bueno, pero que si es lo que queríais, po. No, o sea, yo, la verdad, mira, mira, yo en mi trabajo, si tengo algo que he hecho siempre, yo en mi trabajo nunca me he metido con nadie. ¿Hasta el otro día? Hasta hace dos semanas atrás. ¿Sabes? Pero resulta que la otra comadre era exclusividad, po. Está ahí loco. No, se te está enredando, papito. Yo creo que a esta altura es bueno que lleguéis a todos ahí que hay chiquillas, no sentís chantaje, yo soy lo que soy, soy verdad, sácate la máscara, papito, y dígale la verdad. No, es que eso fue lo que yo hice, pero espera, eso fue lo que yo hice la semana pasada. Claro. Hace cuatro días atrás yo lo hice, yo le dije a la jefa, le dije, ¿sabes qué? Yo le hablé con usted. Dijo, ¿qué pasa? Pasa esto, esto, esto. Yo no soy gay, yo soy gay, pero yo tengo hija y una de las niñas pasó esto y me dijo, mira, lo vamos a evaluar. Me dijo, pero no eres gay. No, le dije yo. Le dije yo no, no, le dije yo no, no soy gay, así ya, esto se corta aquí. Así que en esa estoy esperando a ver qué solución va a tomar la jefa, porque tampoco quiere que me vaya, porque igual... Yo creo que con la verdad papito, pero ya el cuento del gay se acabó, así que ojalá te vaya bien y te vamos a ponerte un tema. Esto es Sin Disfraz.